PUSSY RIOT PUSSY RIOT PUSSY RIOT Pues en tiempos de la URSS Se destruyó por completo y se construyó en su lugar Una alberca Y cuando cayó La Unión Soviética en los años 90 La gente empezó a juntar Fondos y con sus propios Donativos se volvió a reconstruir por completo Siendo la catedral Ortodoxa más grande del mundo En fin, todo este asunto con PUSSY RIOT Terminó con una sentencia de dos años De cárcel para Nadia y María Porque Katia logró salir bajo fianza Pero así fue como alcanzaron su fama mundial Mientras estaban prisioneras Recibieron apoyo de celebridades como Madonna, Sting, Red Hot Chili Peppers Marina Abramovic Y nadie mantenía correspondencia Con el filósofo Zizek Pero en todos lados Se cuecen habas Vamos a conocer otros casos en los que artistas Se las han visto durísimas Por atreverse a criticar al poder En los años 50 en Estados Unidos Varios artistas Sufrieron el macartismo Fue una auténtica cacería de brujas En plena guerra fría En donde se perseguía Sin pruebas, sin juicio ni nada A todo lo que oliera a comunismo Así se destruyeron las carreras de varios Como el de Dalton Trumbo, por ejemplo Y fue muy sonado el caso de Charles Chaplin Que por hacer una película Cayó en sospechas Se le llamó a declarar varias veces Y nunca asistió Así que aprovechando que salió a recibir un premio en Inglaterra Le negaron su visa de regreso Y se tuvo que exiliar a Suiza En México en los años 60 Tenemos el caso de David Alfaro Siqueiros Bueno, ya sabemos que para él El arte y la política eran indisolubles Y son muchísimos los murales En donde muestra claramente Sus críticas al poder y al capitalismo Y sabemos también que participaba activamente En diferentes organizaciones Pero en 1960 Lo detuvieron en la casa del coleccionista Álvaro Carrillo Gil Porque fue acusado por el gobierno de López Mateos De disolución social Y él se estuvo cuatro años En la prisión de Lecumberg En Cuba Un ejemplo es Danilo Maldonado Apodado El Sexto Él ha sido arrestado varias veces Y una de ellas fue Durante un performance En La Habana En donde tuvo la ocurrencia De soltar a dos cerdos Con los nombres de Raúl y Fidel Lo arrestaron, por supuesto Y pasó un año en prisión en Cuba Después de que hizo una huelga de hambre Lo soltaron Y emigró a Estados Unidos Desde donde sigue trabajando Y desde donde presenta su obra La artista kurda Cera Dogan Fue encarcelada Por pintar esta acuarela Que tiene que ver con la destrucción De Nusaybin Una ciudad En el suroeste turco De mayoría kurda Que fue destruida por los turcos Y la condenaron a dos años Diez meses Ella es apoyada actualmente Por los artistas Banksy Y Ayweywey Por último Está el caso de Baltoni Que el rapero Que en España Se acaba de confirmar La condena Por tres años Aunque él está escondido Se piensa que en Bélgica Y lo acusan De terrorismo Y calumniar A la corona El Estado legítima El heredero de Franco En tu techo y en el juego Siempre gana el rap Libertad de expresión Tomando posiciones Que retumben las misiones Los bombones Los bombones Los bombones Y en fin ¿Qué pasó con las Pussy Riot Después de que salieron De la cárcel? Bueno pues han participado En foros de discusión Sobre feminismo Y derechos de los presos Siguen con sus denuncias Políticas a través de la música Participaron en el Libre Latino de México En 2018 También crearon Una tienda De ropa Para activistas radicales En donde venden Calcetines Playeras Y tarjetas Con el fin De obtener recursos También se presentaron En Galería Sachi De Londres Con una exposición De activismo Possoviético Y lanzaron su tercer álbum Contra Putin Y Trump Y no podían decepcionar A sus fans Durante el mundial De Rusia 2018 Así que Aprovecharon la final Del Francia Croacia Y aparecieron En medio del partido Usando unos trajes De policía Antiguos Las Pussy Riot Se adjudicaron La autoría De ese acto En redes sociales Y desde ahí Volvieron a lanzar Todas sus demandas Al gobierno ruso Que tienen que ver Con la libertad de expresión Y un trato digno A los presos De ese país No te pierdas El próximo video Y no te olvides Por favor De darle like O compartir Nos vemos a la próxima ¡Suerte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!